Hablemos Kenk ahora pues resulta que esta semana ya terminé el Final Fantasy 7 Remake y llegué a la dichosa secuencia que me estabas comentando y yo decía y ya cuando llegué a esa secuencia dije maldito Kenk con razón está que me lo mencionaba cada rato la secuencia de la moto que es totalmente en general te voy a decir mi opinión hay muchos jefes en especial al final del juego que son demasiado esponja de golpes y que siento que amargan un poco lo que te llevan hasta allá porque ni siquiera Rufus Shinra ni tampoco el propio Sephiroth es tan esponjoso de balas como los hijueputas robots esos de verga que salen en los últimos encuentros donde la verdad que si me amargó un poco pero al final decidí me gusta me gusta en general el juego me gusta las relaciones de los personajes y descubrí que ese como el meme no sabes que estás viejo cuando te pones más sentimental por la relación de la hija de Barrett con Barrett que es con Claudio y a Eric y todo eso claro entonces eso sí me dio un poquito más de sentimiento pero lo demás está bastante bien me gusta las relaciones de los personajes es como jugar un anime después de todo con las escenas que tiene tiene eso sí me parece que en las últimas partes también no solamente tiene estas esponjas de voces sino que tiene unas partes muy rellenas muy relleno porque porque haces un nivel de cuatro fases al casi al final no en lugar de hacer uno de dos fases nada más no pienso que ahí si pecaron un poco con esto sin embargo me gusta la idea de que este juego y no sé si has escuchado teorías de final remake pero este juego en teoría realmente no es una no es un remake obviamente por algunas razones pero a la vez pareciera plantear y no sabe bueno no es jugar revert todavía pero parece plantear la idea de que quizás este es el único juego que es remake y los demás juegos no van a hacer 100% remake sino que ya van a tomar su propia vía como tienes muchos flash forwards no no son flashbacks sino que ves visiones del futuro al futuro sí entonces eso da la idea de que quizás cosas puedan cambiar no y por eso el juego no se llama renacimiento pero a la vez me gustó este me gusta ese concepto pero no sé si lo van a cumplir porque todavía no juego nada el revert entonces este me gusta este concepto de que el juego aparentemente sefirot obtuvo poderes para viajar en el tiempo y por eso puede abrir portales no y por eso él entró a una línea alterna de otro multiverso de final fantasy en el que se metió al final 7 y está haciendo otras cosas que no hizo en la en el juego original entonces este juego a la vez es que es un remake secuela también entonces el juego se pone como que así explosión mental completamente porque para la gente que sabe el canon sac murió ese es el cambio más grande pues porque la gente decía este no es un remake pues es como otra línea de tiempo a la cuenta entonces ahí viene toda esta pues mezcolanza no de que qué pasará va a salir sac en el revert o después porque el man no muere no porque todo fue esa escena me dejó bastante confundido y por eso me fui a escuchar reseñas viejas del juego que hablan de spoilers para ver porque yo no me acordaba bien si él había muerto o no pero yo según mi cabeza si había muerto claro pues sí y pero dije porque está ahí entonces incluso lo carga cloud cuando es al revés más claro de que sobrevive y lo carga él ha muerto más bien no entonces no se sabe ahí muy bien que está pasando y que quizás pues vayan a ver líneas alternas y algo así entonces por suerte no he visto nada de spoilers de revert pero cuéntame qué te pareció a ti en el tiempo original y por qué no lo terminaste por esa maldita misión que encima duraba media hora o más qué verga y era como que ya venga qué hora se acaba esta huevada loco y me mató me mató y ya no quise volver a tocar el juego a mí y me queda al final lo peor pero bueno sí eso fue perder el juego es muy disfrutable es muy bonito yo también si vi esas teorías pues que ahora pues ya lo que tú lo comentas de que a este no es un remake realmente entonces me pareció es un concepto interesante de esa forma el anterior juego no queda deshabilitado totalmente sino que igual sigue siendo su lo suyo es importante de jugar porque no es la misma experiencia el uno y el otro entonces eso me pareció curioso dije bueno buena idea descubrir buena idea que chévere entonces es es un gran juego el remake la verdad final fan 7 remake y tú lo jugaste en play 5 si no si play 5 con buenísimo con reloj 32 horas en total no me imagino dos horas se me fueron en que reiniciar bueno el puente que me morí una pelea me morí en el puente también ese que tú dices no el minijuego pero yo dije chucha no falla así que me regresen todito del inicio pero no te regresan al boss nada más y lo chistoso es que parece que hubo tanta queja por ese boss que square decidió que te pueda saltar esa pelea incluso en hard para ya no pelear contra ese tipo de robot de veras que bueno loco si es que es detestable esa misión loco que hijo de perra y eduardo me estaba diciendo que el final final le bajó a y si no porque yo estaba jugando normal y también me mataron y era yo chucha como me va a matar esta hueva si he hecho todo o sea no no hay forma de que no tenga el nivel adecuado para el sexto hijo de putas pero me tocó cambiar de estrategia para jugar más conservadoramente no arriesgarme tanto curar más y cosas así entonces si tengo todavía la opinión de que la gente que cree que este juego es de aplastar cuadrado y ganar no es así esto no es un juego nada que ver si tienes que tener nociones de rpg o sea a pesar de que el juego es como de acción igual tienes estaba esta barrita que te jode de que tienes que de ley este esperar a que se llene para curar para hacer poderes y cosas así entonces este en general me gusta el juego pero a la vez no siento que es o sea si es por la historia puta juegazo no pero si fuera por todo el relleno que tienes como que chucha más eso le baja unos puntitos entonces yo creo que le doy un como un 8.7 realmente o sea no no siento que es así tan buenísimo pero ojalá revés si me huele la mente no pero siento que yo creo que sí pero porque desde lo que yo he jugado de revir los las deficiencias del anterior les corrigieron bueno por ahora hasta dónde vas no me he topado con esas cosas que detesté de la anterior la verdad bueno pero ya al fin ya tengo el reverta así que ya vamos a probarlo espero espero no sé si esta semana porque estoy jugando el dlc de yufi no me acuerdo cuánto toma ese dlc pero me gusta más cómo juega yufi porque es mucho más rápida no pero por ser nivel un poquito bajo en comparación a lo que dejé a los otros personajes siento que me matan más rápido también o sea me arriesgo mucho más porque siento que pelea rápido pero también no te dan todos los ítems no te dan acceso a todos los ítems que tenías en el juego principal entonces empieza como con tres pociones así chucha pero necesito huevada pues para ganar esta hueva de juego así que en general sí pues no me gusta mucho y todo pero no siento que es así goti 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 pero si es que mucha gente le gustó pero más que nada porque le vuela la mente las posibilidades del futuro ojalá si cumpla pero no sé si va a cumplir todo porque de todas formas son tres juegos y ya pues son tres entregas que va a tener ese juego yo creo que va a ser una trilogía memorable la verdad eso sí estoy seguro lo que sí queda cool en mi opinión es que el 7 todavía tiene patitas no para que ok quiero saber que hay historia de este juego y pues puedes volver a jugar comprarlo aparte y jugarlo especialmente ahora que está súper barato está como 2.99 en steam ahorita así que está bueno